Hola, estoy acá representando la organización de CETEP, Movimiento Evita, y estamos llevando adelante un reclamo que se está haciendo a nivel nacional de lucha por las cinco leyes que llevaron adelante, que están impulsando, perdón, los movimientos sociales. ¿Cuáles son las cinco leyes y por qué hacen falta? Hacen falta básicamente por una cuestión de que los sectores sociales más postergados de la crisis imprediente que nos está colgando a todos. Estamos poniendo calidad de vida, estamos poniendo poder adquisitivo cada vez más, la comunidad contra la inflación y los flagelos biológicos de sectores más postergados cada vez se está sintiendo con mayor recrudecimiento. Bien, ¿y cuáles son las cinco leyes? Actualmente son ley de emergencia alimentaria, la ley de las adicciones, ley de adicciones, ley de infraestructura social, la ley de agricultura familiar. La ley de agricultura familiar. Bien, bueno, ¿y con esto ustedes creen que se puede garantizar, digamos, un estándar mínimo de vida, por esto de la postura, digamos? La idea es que, lógicamente sí, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no es cierto? Bien, ¿y aquí se está realizando una olla popular? Exactamente, sí, hoy vamos a estar con una olla popular allá, compartiendo con los compañeros, invitando también a todos los vecinos de aquí en Asimaldas. Los vecinos de acá de Cutralco, de Asahubín, que se quieran acercar. Vamos a estar acá llevando adelante nuestro reclamo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el menú y a qué hora va a estar, digamos? ¿A qué hora piensan ustedes que va a estar listo, no? Entre 12 y 12 y media ya va a estar lista la comida y estamos haciendo un guiso y un guiso de lentejas. Un guiso de lentejas. Bien, bueno, aquí la actividad de la gente de Barrios de Pie, SETEP, Movimiento Evita, la olla popular en la avenida Las Cuagas, frente a la oficina del ANSES de la ciudad de Cutralco.